Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tubia, estamos estudiando sobre responsabilidad de Bnei Noyaj. Ahora bien, este asunto de la responsabilidad lo podemos dividir básicamente en dos aspectos. La responsabilidad de la persona frente a Dios, y la responsabilidad de la persona frente a los demás. Vamos a tocar primero el tema de la responsabilidad de la persona frente a Dios. Y esto mismo lo podemos dividir a su vez en dos cuestiones. Cuestión número uno, ¿qué ocurre cuando Dios libre y guarde a un Bnei Noyaj, a un Abad Noyaj, lo quieren forzar a transgredir uno de sus siete preceptos? ¿Está obligado a morir antes de transgredir? ¿O puede transgredir y salvar su vida? Esto es por un lado. Y por el otro lado, ¿en qué momento de la vida decimos, bueno, a partir de ahora esta persona es responsable de sus actos y por lo tanto si transgrede va a recibir su castigo de pena de muerte, que ya dijimos mil veces que no se aplica, pero por lo menos la idea, el concepto, etcétera, etcétera. O decimos, no, por cuanto es muy joven, entonces todavía no se aplica 100% o completamente todas las leyes y por lo tanto no tiene pena de muerte. Vamos primero a la cuestión de ser forzados, Dios libre y guarde, a transgredir. Lamentablemente, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, fuimos forzados muchísimas veces. O nos convertimos, como era la época de la Inquisición en España del año 1400, o nos convertimos, o morimos, o quemamos en hogueras, todo tipo de cuestiones, y incluso antes, incluso después también, y las cruzadas, y las diferentes conquistas de la historia del pueblo de Israel, ¿sabes la tierra de Israel? Bien, pero en el caso de Bnei Noyaj es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay una ley. La ley es un concepto que se llama en la lengua santa, Kiddush Hashem, santificación del nombre de Dios. No hay obligación, todas las opiniones están de acuerdo con esto, No hay obligación en Bnei Noyaj de morir por la santificación del nombre de Dios. ¿Qué quiere decir la santificación del nombre de Dios? De vuelta, alguien te está forzando y te dice, o haces tal transgresión, o te mató. Pues, en el caso del pueblo de Israel, hay ciertas situaciones bajo las cuales el judío está obligado a morir y no transgredir. No en todos los casos, pero hay ciertas situaciones. En el caso de Bnei Noyaj, esto no se aplica. No están obligados a morir por la santificación del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo de donde se aprende esta obligación dice, Bnei Noyaj, dice Dios, dentro del pueblo de Israel. Quiere decir que esto se aplica al pueblo de Israel, no se aplica a Bnei Noyaj. Esto tiene una excepción. La excepción es matar a otra persona. Si Dios libre y guarde, una persona te está forzando y te dice, por ejemplo, con un arma, y te dice, o matás a tal persona o te mato a vos, pues entonces hay una obligación para Bnei Noyaj de dejarse morir. ¿Por qué? Porque la lógica bajo la cual nuestros sabios aprenden que hay una obligación de dejarse morir antes de matar a otro, es una lógica que se aplica también a Bnei Noyaj. ¿Y cuál es la lógica? El Talmud dice de la siguiente manera, ¿Quién dijo que mi sangre es más roja que tu sangre? ¿Por qué decimos que mi vida viene antes que tu vida? Al fin y al cabo es una vida y ya está. Entonces, si yo tengo que matarte a vos, o a través de esto salvar mi vida, o yo morir y salvar tu vida, pues la situación que Dios presentó en este momento es esta, que a mí me van a matar, pues entonces yo moriré. No voy a matar a otra persona para salvar mi vida, para salvar mi vida, perdón, porque de vuelta, ¿Quién dijo que mi sangre es más roja que la tuya? Bueno, entonces, conclusión del concepto, no hay una obligación de morir por la santificación del nombre de Dios. Esto no hay que confundirlo con el concepto de santificar el nombre de Dios, es decir, hacer actos de bondad, ayudar a otras personas, hablar y difundir sobre los siete preceptos a las demás personas. Esto no tiene nada que ver. Ese concepto se aplica y está bien y es correcto, está todo en orden, pero la idea concreta, lo repito para que quede clarísimo, de santificación del nombre de Dios, consiste en, si alguien te está forzando y te dice, o te mato o transgredí, pues entonces transgredí, excepto matar a otra persona. Esto es lo que tiene que ver con la idea de la responsabilidad de uno frente a Dios en el concepto de los siete preceptos de Benaynoia.